Este amor apasionado, anda muy alto, pero dado, por volver Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, se quiere Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón, te hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos, otra vez Llegaría hasta donde estés, yo sé que eres, yo quiero ver Quiero volver, volver, volver Llegaría hasta donde estés, yo sé que eres Este amor apasionado, anda muy alborotado Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, se coge Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento Y me muero por volver Y volver, 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 volver Llegaría hasta donde estés, yo sé joder, yo sé perder Llegaría hasta donde estés, yo sé que eres